hola chicos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft que chuli es lo que acabo de hacer podemos saludar a que si muy buenas cómo están antes que comenzar el vídeo te quiero invitar a que te suscribas al canal y también al canal secundario vale que se llama boycraft te dejo el link en la descripción del vídeo vale chicos decirles que esto se va a incluir en la actualización del minecraft 1.16 vale así que muchos ya lo sabían hace meses que se había anunciado que iban a poner este gestos emoticonos y todo pero ahora desde hace unos días unos meses no sé de cuándo se puede ya probar la actualización para poder hacerlo lo primero que tenemos que hacer es irlo al xbox insider que se encuentra en la tienda de microsoft vale tanto en equipo one en pc y me parece que también en p vale en el minecraft bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a buscar la palabra xbox insider es centro insider de equipo vale no lo otro ok le damos clic esperamos un momentito que se inicie lo tienen aquí tenemos que hacer es instalar dice que yo haya adquirido esta aplicación si lo hice para probar la beta de la beta together si es que se acuerdan ok vamos a esperar que se descargue y se instale vale como ven ya lo tenemos listo solo nos toca a darle iniciar iniciamos una vez aquí en xbox insider tenemos que buscar el contenido vale contenido insider entramos ahí y nos vamos al micrach aquí simplemente lo tenemos que hacer es darle unirme esperamos un momentín pendiente y ya está ahora podemos entrar al micrach vale ya está instalado descargando tiene que instalarse todavía completado ya está lo tenemos ahora le damos a jugar ya está creo que no hace falta nada más como ven esta es la beta 1.16 del micrach vale sale así en color gris y aquí te dice todo bienvenido a la 1.16 beta ojo beta e vamos a continuar y ya está una cosa que quiero decirle en la beta pueden crear mundo al igual que el micrach normal vale hacer todo lo que sea simplemente hay cosas que están añadiendo para que lo pruebe para ver qué le falta y qué opine a ver si tiene errores y todo vale es para evaluar más que todo que todo vaya bien vale vamos a ir a la parte de perfil esta volviendo en clase de Steve vamos a ir a la parte de perfil hombre aquí ya está lo que tenemos que hacer es irnos a editar personaje vale crear personaje en este caso no tengo ninguno vamos a ver cuerpo estilo ahí lo pueden editar pero lo que me interesa es esto vale no lo de la capa ahora esto de los gestos pero voy a ir a poner una capita un ratito que están gratis no lo quiten por favor aquí ven los slots de los 6 gestos que podemos hacer en la rueda vale que vieron al iniciar el vídeo vamos a poner este gesto de saludo en la primera y ya está me muestro la capa no sé por qué Steve me muestra la capa vale le damos aquí volver a jugar y más o menos te muestra cómo se mueve para los que saben del Roblo ya saben que la rueda es casi parecida a la de Roblo no? la que acaban de poner y también a la de Fortnite es la misma rueda que en la que se puede bailar está muy chula que también lo implementen en el Minecraft vamos a slot 1 aquí es donde he puesto el gesto vale ahora solo lo único que me toca hacer es salir así que no se olviden está en perfil editar personajes vamos a jugar a ver este tiktok viral ya sonar un tiktok viral ok esperamos un momentito que cargue un poquito esperamos más con calma no te desespere pues ya está chicos solo eso hay que hacer vale te puedes unir al programa de la beta así que no sé cuándo irá a venir ya la propia actualización pero estaría bien que la pruebe y que puedas usar este gesto que está chulísimo hola y goodbye chao Steve pues chicos eso que les parece comentenme díganme en los comentarios que les parece esta actualización en el Minecraft que les parece que incluyan esta rueda de gestos vale comentenlo a ver que a mí me encanta leer comentarios bueno espero que el vídeo te sirva y que te ayude y que te haya gustado muchísimo sobre todo sea así dale like por favor y si eres nuevo te invitamos a suscribirte a los dos canales vale tanto a este Bolivian Craft 9D y también al Boycraft que es especial de Minecraft vale que todavía está en construcción no se olviden pues nos vemos hasta el próximo vídeo vale muchas gracias hasta la próxima bye bye